Me voy a traer y me clava tu punti, los toquitos quieren bich y mi bicho no se asusta, marr Te coro conmigo pa' que estés millonario, me llamo' esto el bicho y lo siento a lobo Ey, ¿qué vamos a hacer? Papi, estate tranqui, que la bichota te recoge en el banchi Besato tengo el pelo y los panties, abajito también pero solo papi Papi, duro, duro, papi, 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 duro, papi, papi I don't speak portugués, I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata Tu mamadita es lo que necesitas, dale gata, dale monedita Dar a pensar en el fantasy, pasó de tu mamadita Dale gata, dale monedita Yo me encaseho también en botada Yo me encaseho también en botada, yo me encaseho Yo me encaseho también en botada Yo me encaseho también en botada Yo me encaseho también en botada Yo me encaseo en botada Yo me encaseo,향 it all over Tangany Ramames, burpe, papi, 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 papi En el foro, ayy Los mamas en la pared Fuera control, ese COVID al revés Prequé luz, baby, sueltate Ya están mirando, toca romper Tienes loco, break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine Got it going on, got it going on Got it going, got it going, got it going When the pimps in the crib, ma Drop it like it's home Tira camisa, tira camisa, tira, tira camisa Levanto de la mano, comienza a jodar Anda tatuada como los patos locos Esa cabrona, y se imagina que ahora Sé quien se lo aplico, mami, como te lo explico Yo a ninguna le suplico, pero tú me lo haces rico Los emidos y los gritos hicieron que me busqueara Que de ti yo soy adicto, quita-te el pantalón Deja chamear a novinha, bata esa piseira Aumenta o paredão que o Hugo tá querendo Chama na catraca Tenta montado que esa novinha é malvada E vem fazendo movimento Deja chamear a novinha, bata esa piseira Aumenta o paredão que o Hugo tá querendo Chama na catraca Bota no talento, esa novinha é malvada E vem fazendo movimento Pra 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 I can't speak in English 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!